Un día como hoy, hace 12 años, Piedras Negras vivía una tragedia, el parteaguas en el tema de protección civil. Tres nigropetenses perdieron la vida y seis en la vecina ciudad de Eagle Pass. Daños incalculables y una experiencia para olvidar. Eso fue lo que sucedió en un día como hoy en Piedras Negras, Coahuila. El tornado que sin duda alguna marcó la vida de cientos de nigropetenses. Éramos no tan nacional, incrédulos. Los medios nacionales decían que había sido una tromba, no un tornado. Sin embargo, con el paso de las horas, los daños materiales fueron incalculables. Esa tarde, esa tarde de un día como hoy, empezó a llover. El cielo oscureció en minutos, empezó a llover, empezó a granizar y de repente azotó el tornado en Piedras Negras. Y en ese punto nos convertimos, obviamente, en el punto de atención de todo el país. Esa noche, el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés aterrizó con su equipo, el equipo rojo, el equipo de emergencia para apoyar en las labores de rescate al entonces presidente municipal de Piedras Negras, Jesús Mario Flores Garza. Todo su equipo de trabajo estuvieron precisamente apoyando en las labores de rescate. El cielo se puso negro y en cuestión de minutos un tornado con vientos de hasta 140 kilómetros por hora, con lluvias y toneladas de granizo del tamaño de una pelota de béisbol, devastó nuestra casa, devastó nuestra frontera, devastó Piedras Negras. La Subsecretaría de Protección Civil reportó un saldo de tres personas muertas y 150 heridos, ocho de ellos graves, 15 personas desaparecidas, incluyendo tres menores de edad. Los damnificados eran más de 7 mil, aunque solo 1.200 fueron trasladados a albergues temporales. Los fallecidos, Alicia Pérez Villarreal de 72 años y Mario Roque de 42, así como Margarita Flores Gómez, cuya edad hasta aún se desconoce. El gobernador Humberto Moreira consideró que los daños son mayores, los que nunca había vivido el Estado en una franja fronteriza. Hoy cumplimos 12 años de esta tragedia, esta tragedia que no olvidamos y hoy Piedras Negras, de nueva cuenta, está de pie. R12, los hechos a detalle y nosotros así comenzamos. 7 de la mañana con 2 minutos y le damos la bienvenida a R12, los hechos a detalle. El termómetro se mantiene los 22 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. En la información del pronóstico del tiempo, se espera que para el día de hoy miércoles, ya mitad de semana, la máxima temperatura esté alcanzando los 28 grados. Se mantienen las probabilidades de lluvias en un 50% y por la noche ya disminuyen hasta un 20%. La temperatura estaría descendiendo hasta reportar los 14 grados. Es importante comentarles que las probabilidades de lluvias se mantienen y algunas celdas de tormentas de ligeras a moderadas se hacen presentes en nuestra ciudad. Para el día de mañana, jueves, preámbulo al fin de semana, la máxima, estaría alcanzando los 31 grados. Ya se mantiene despejado sin ninguna probabilidad de lluvia y la mínima temperatura descenderá hasta los 16 grados. Para este fin de semana, excelentes temperaturas máximas entre los 35 y los 33 grados y la mínima entre los 19 y los 17. El sol en todo su esplendor, tanto para Piedras Negras como para Eulpas. Para la próxima semana, las temperaturas máximas alcanzarán entre los 33 y los 35 grados y la mínima entre los 21 y los 19. Se mantiene despejado hasta el momento sin ninguna precipitación. Solamente a partir del día miércoles nuevamente continúa la nubosidad en aumento. Esta es la información del pronóstico. El tiempo más adelante regresamos con más información para ustedes. Quédese con nosotros aquí en Red 12, los hechos a detalle. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 con 4 en la mañana. La temperatura en Piedras Negras en los 22 grados centígrados, un día que no se olvida. Una fecha que marca historia en la vida de Piedras Negras. Más adelante, a las 7 con 15 en la mañana, le tendré las fotografías y los videos de lo que sucedió un día como hoy, hace aproximadamente 12 años. La experiencia, la historia, lo vivido. Me interesa conocerlo a través de su WhatsApp, 878-122-2222. Ese es nuestro centro de mensajes. La tarde de ese 24 de abril empezó a llover. Llega una llamada a presidencia municipal y nos dicen, algo ocurrió en Villa de Fuente. Al ir y cruzar el puente de la Villa de Fuente, lo primero que nos encontramos es un camión volcado, el oxo destruido. ¿Qué pasó en Villa de Fuente? La incredulidad de los medios nacionales. Fue una tromba, no un tornado. Pasan los días, los daños incalculables. Personas muertas, personas desaparecidas. Piedras Negras, efectivamente, Piedras Negras vivió la tragedia de un tornado. Como si hubiesen rasurado la colonia deportiva. Sí, señor. Dos puntos verdes y un punto completamente café, que fue el paso del tornado. Le tendré las imágenes. Platíqueme la historia. 878-122-2222. ¿En dónde estaba usted hace 12 años en Villa de Fuente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo vivió? ¿Y cómo reaccionó ante esta circunstancia? El equipo rojo de Humberto Moreira, el equipo de rescate, de auxilio, de emergencia, llegó esa noche a Piedras Negras, donde por la noche se presentaron dos vórtices más que afortunadamente no pegaron en la ciudad. Afortunadamente. Eso más adelante. Hoy en el foro voy a tener la presencia en el estudio del contador público Raúl Alejandro Belaerjar. Hoy en el foro voy a tener la presencia de Consuelo Rangel García, que nos va a hablar de una carrera. Hoy estaremos platicando, estaremos informando con el secretario de Seguridad en el Estado, José Luis Pliego Corona, de las acciones de seguridad que se realizan a lo largo y ancho de los 38 municipios de la entidad. Así que no se pierda, Red 12, los hechos a detalle. Vayamos a la portada de Periódico Zócalo, porque en Coahuila, en Coahuila no se lee el periódico, no señor. En Coahuila lo que se lee es el Zócalo y esta es la portada del día de hoy. En un rancho allí en Morelos, una menor fue atacada por una jauría de perros. Así lo titula el Periódico Zócalo. Jauría de perros llega de paseo a un rancho y los canes, los canes se le fueron encima. Una pequeñita de nombre Ariadna Sofía se encuentra en la clínica 11 del Seguro Social, ya le tendré los detalles al respecto. Fueron aproximadamente 14 los perros, no uno, ni dos, ni cinco, ni diez. Fueron 14 perros que resguardaban el rancho y al ver a la menor prácticamente se le echaron encima. El clima, siete años tiene esta niña que afortunadamente está viva, ¿eh? Apoyará el Fonden a Jiménez y Zaragoza que también vivieron, pues obviamente los embates del pronóstico y del medio ambiente. Obviamente, y lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, el clima y la política no tienen palabra de honor, de verdad que no. Fortalece MARS, o sea, Miguel Ángel Riquel Mesolís, a la región centro con acciones de seguridad. De eso estaremos platicando con el secretario José Luis Priego Corona. Ayer, en una nota estatal, se afirmaba que Tereso Medina se divorciaba de la CTM. Ya recula, ya dice, ni divorcio ni separación. Tampoco hay traición, dice Tereso Medina. Anoche se registró el clásico norteño, entre los tigres y los rayados, los detalles, en Periódico Zócalo y en su sección deportiva con Ernesto Ramírez. De esto y mucho más hoy, en Periódico Zócalo, es la edición 19.394. Tiempo de las efemérides, el profesor Otto Chover, todos los detalles. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buen día. Hoy es 24 de abril, un día marcado en la historia de Piedras Negras. Pero tenemos eventos que mencionan a partir de 1913. ¿Qué pasó en ese año? Venustiano Carranza declara desde su cuartel general de Piedras Negras, nulos, todos los actos que realizara el general Victoriano Huerta a partir del 19 de febrero de 1913, así como a los gobiernos de los estados que lo hubieran reconocido o lo reconocieran. En 1957, intensos aguaceros rompieron en tres partes el bordo de defensa del norte, provocando inundaciones en las colonias Roma, González, Central, Bravo y Burócratas. En 1963, el Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento la venta del terreno del edificio de la Presidencia Municipal y la construcción de una nueva sede en el que fue Cuartel del Bomberos en la esquina de las calles de Zaragoza y de Abasolo. En 1975, el Ayuntamiento cede a la Dirección General de Geografía y Meteorología un terreno sobre la calle de Insurgentes de la colonia Carranza. En 1994, los ejidatarios del ejido Piedras Negras ceden el terreno donde ahora está la iglesia de San Antonio de Padua. En 1998, el Secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas Gutiérrez, el Gobernador del Estado, Rogelio Montamayor Seguí, y el Presidente Municipal, Claudio Mario Bresgarza, inauguraron el relleno sanitario. En 1998, el Presidente Municipal, Claudio Bresgarza, inauguró el Fraccionamiento Real del Norte con 1,054 viviendas. En 1999, la empresa Teléfonos de México agregó dos dígitos más a la numeración, agregando los números 7-8 antes de las cifras existentes. En 2007, un tornado categoría F3 en la escala de Fujita, con viento superior a los 250 km por hora y granizo, un poco más grande que una pelota de béisbol, ataca las colonias Deportiva, Colinas 2 y Villa de Fuente, dejando un saldo de tres muertos, 279 heridos, 1,714 viviendas dañadas, más de 2,000 damnificados y millones en pérdidas materiales. En el ámbito nacional, en 1823, nace en Jalapa, Veracruz, Sebastián Lerdo de Tejada, que fue presidente de México. En 1897, nace en Tezuitlán, Puebla, el general Manuel Ávila Camacho, que también fue presidente de México. Para Red 12, Otto Ochoa. Son las 7 de la mañana ya con 12 minutos 7.12 en la mañana de este miércoles, miércoles 24 de abril del 2019. Vamos de aquel lado del foro, que anoche allá en la Sultana del Norte se vivió el fútbol, el clásico norteño, racheados contra los tígeres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los detalles con el profesor Ernesto Neto Ramírez. Adelante, Ramírez. Muchas gracias, Héctor Sergio Teto Barbosa. Es correcto. Compare, ¿qué onda, compare? ¿Cómo pareció o qué? ¿Cómo eres? Bien, señor, todo bien, señor. Todo bien, ¿qué tal de agua? No, mojadona, mojadona. Tranquilona, ¿verdad? Tranquilona. Sí, señor, sí, señor. Sí, ¿verdad? Acababa de lavar la camioneta. No, pues por eso llovió, señor. Yo creo que ahí viene el circo. La última vez que yo mandé lavar la camioneta. No, compadre, me cobraron doble. De ahí saca las cuentas. Oye, bueno, no, pero aguacé, porque así se mira medio dos triquis ahí en el cielo. Se mira medio Héctor Sergio Barbosa. O sea, negro, 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 negro. Oye, compadre, ¿viste el partido, el clásico norteño? Sí, lo vi. Ah, qué aburrimiento, ¿no? Sí, lo vi. Estuvo aburridón. Sí. Estuvo aburridón. Oye, los rayados. Ah, es correcto. El conjunto de las rayas. Oye, pocas. Es correcto, como decía el Toño Mojadera. Yo soy rayado. Oye, pocas llegadas, pero contundentes, ¿eh? Pudo haber sido dos por cero. A favor de los tígeres, fue uno por cero, ¿sí? Porque pegó la pelota en el poste una vez. Los rayados, bueno, ganaron en el primer capítulo de la novela. Pero habrá que esperar el juego de vuelta que se va a poner más interesante. ¿Por qué? Porque los tígeres no tienen de otra. Tienen que atacar, tienen que buscar el resultado. Y eso va a generar espacios, por supuesto, en el terreno de juego. Es precisamente lo que da a conocer el periódico Zócalo el día de hoy en su portada principal de la sección deportiva del clásico regio que, bueno, pues fueron los 90 primeros minutos de la Conca Champions. Es decir, la Champions League de los pobres. Ah, es correcto. Qué ambientazo, ¿eh? Qué ambientazo en el estadio universitario. No, no. La verdad, por eso es considerada una de las mejores aficiones del fútbol mexicano, la de los tígeres. Y, bueno, lamentablemente malas noticias, hombre, para los seguidores que son de Hueso Colorado, los Pumas, hombre, bueno, pues fallece la Cobra Muñante. Pues ahí por el tono de la foto, estamos hablando de ahí de los 60, compadre, 70, yo todavía no nacía. Muy seguramente tú ya estabas en la secundaria. Pero, pues no sé si se te recuerda el nombre de la Cobra Muñante. Es Juan José Muñante. Ándale, mejor conocido como la Cobra. Pues, bueno, lamentablemente perdió la vida y, pues, el equipo de los Pumas de la Universidad está, pues, de luto. Y, bueno, pues, se adelantan los nuggles de Denver. Oye, sorprenden a mis espuelas de San Antonio, hombre. Sí, la serie está a favor de 3-2, a favor de Denver. Y las espuelas, pues, están contra la pared. Así es que, a ganar, a ganar. Si no quieren, pues, bueno, ya irse de vacaciones. Lista de la convocatoria, por supuesto, de la categoría sub-20 dentro del fútbol mexicano. Lainez y Macías encabezan esta lista. Obviamente, pues, son los jugadores jóvenes que la están rompiendo en grande. Y, bueno, el día de ayer, compadre, ¿te acuerdas que entrevistamos vía telefónica a los dos jóvenes nigropetenses? Y también hay que aclarar que hay un joven de la región de los cinco manantiales, Agustín Herrera. Bueno, pues, el día de ayer, Santiago Requena Jr. Entra y agarra el partido en la segunda entrada. Cinco carreras contra dos, compadre, perdiendo. ¿Y sabes qué? Lanza cuatro entradas de manera extraordinaria y gana el partido siete carreras contra seis. Gran labor monticular de Santiago Requena. Mejor conocido como el chino Requena aquí en Piedras Negras. Y, bueno, pues, la verdad, hoy va a la loma de las responsabilidades Agustín Herrera, originario de la región de los cinco manantiales. Y estarán enfrentando ahora a Coahuila a la fuerte selección de Tijuana. Aguas, ¿eh? Va a estar interesante el asunto. Así es que de eso le vamos a estar hablando un poquito más adelante en nuestro segmento deportivo. Cuando son exactamente las 7 con 16 de la mañana, es momento de hacer una pausa comercial. Pero no me le cambie, porque viene más información importante aquí en Red 12. Los hechos a detalle. ¿Y sabe qué? Muy buenos días. Cuando somos testigos de algo que no está bien y tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto, ¿por qué quedarnos callados? Asume tu parte, levanta la voz y cambia tu realidad. Únete a quienes ya lo estamos haciendo a través de UDC. Hazte escuchar. Afílate ahora o calla para siempre. Unidad Democrática de Coahuila. Si hay de otra. Es tiempo de contribuir para tener un mejor futuro para todos. Pon tu granito de arena. Presenta tu declaración y aporta más salud, educación, oportunidades, desarrollo, crecimiento. La responsabilidad es de todos. Construyamos un mejor futuro para el país. No esperes más. Es un orgullo apoyar a México. Declara el progreso. El futuro es de todos. Cada quien debe aportar su granito de arena. Hagámoslo juntos. Gobierno de México. En el Inegi empezamos temprano como tú. Nosotros para obtener la información que México necesita y tú para manejar con éxito un negocio. ¿Buscas estar a la vanguardia? El Inegi también. Andaremos por todo el país para que nos cuentes sobre tu negocio, de qué trata y cómo funciona. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los Censos Económicos 2019. En el Inegi ya estamos entrevistando porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. Inegi, conociendo México. Imagina, conoce y diviértete en el Museo del Niño, el Chapulín en Piedras Negras. Interactúe en el Laboratorio Científico. Aprende en la sala de lectura y de cómputo. Crea robots con Lego y mucho más. Visítanos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Contamos con espacio para visitas escolares. Cuenta cuentos, área para pequeños y más. Encuéntranos en la Gran Plaza de Piedras Negras. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Esto es Coahuila. En 2018, concretamos inversiones por un monto de 2,400 millones de dólares. Somos el estado número uno en todo el país en inversión extranjera directa. Pero lo que más importa es que tú, como Sofía, tengan oportunidades en las nuevas empresas. Esto es Coahuila, un estado competitivo. Próspero, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, temperatura 22 grados. Oye, viene José Manuel Figueroa el 4 de mayo a la Plaza de Toros. Más adelante, la información con Sabrina Rodríguez. La única canción que le pegó a Figueroa es el ángel expulsado del paraíso. Nada más. Y a partir de ahí, tantán. Puros éxitos de su señor padre. Dice una persona, fíjate, ayer, fue ayer, Bruno, o cuando vino el contador, ayer, ¿verdad? Este, ayer trajimos un contador para que nos explicara el tema de la declaración de las personas físicas ante Hacienda. Y hay una persona que dice, disculpa, me puedes ayudar con la declaración de mi esposo porque en el trabajo no le dan permiso. Y no pude ir al SAT y lo hemos intentado hacer por internet y no hemos podido hacerlo. Y una persona lo quiere hacer pero nos cobra 300 pesos. Gracias, señor presidente. Y así es el mensaje, así es el mensaje, así lo leo. Otra persona, ah, bueno, ese es lo del tema de, dice otra persona, buenos días, Héctor Sergio, felicidades, gracias. Que si pasamos los números de la lotería, con todo gusto ahorita los ponemos. Sí, pon el número de la lotería, por favor, mi querido Jassier, mientras yo leo mensajes. Ahí están los números, inmediatamente, lo que usted, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Premio mayor, 6 millones de pesos, 34 mil 779. Este cayó en la Ciudad de México y en Córdoba, allá en Veracruz. El segundo premio, 500 mil en la bolsa, al billete con el número 44 mil 599. Fíjate los reintegros, Jassiel. 9 y 9, se va a acabar el mundo, 9 y 9, 9 y 9, bueno, hay más mensajes. El último porque tengo que pasar notas. Buenos días, te encargo las luminarias de la Ramón Bravo, no, yo no, pero en el municipio, con todo el gusto del mundo, en la calle San Buenaventura, 508 Ramón Bravo, está bien feo en la noche, me imagino que sí. Bueno, vamos con Mario Enrique Alvarado Campos, que está precisamente en el punto neurálgico del tornado hace 12 años. Allá está en Villa de Fuente. Mario, adelante, te escuchamos y también te vemos. Héctor Sergio, muy buenos días. Muy buenos días a los televidentes y como lo comentaste, nos encontramos en el corazón prácticamente de la colonia Villa de Fuente, en donde, pues bueno, todavía están reponiéndose, ¿no?, de los embates de la madre naturaleza, que, bueno, cambió totalmente la vida de los nigropetenses y en especial a los residentes de Villa de Fuente. ¿Por qué digo esto? Hoy, por ejemplo, amanecemos con algo de lluvia, pero el primer golpe que recibieron en el 2004, esta inundación tan terrible que dejó víctimas mortales, y apenas se reponían Héctor Sergio, tres años después, y nuevamente son golpeados por la madre naturaleza, un tornado que, según expertos, categoría 3, pues impacta a la colonia Villa de Fuente. De nueva cuenta, Héctor Sergio, tres años después, en el mes de abril, madre naturaleza hace de las suyas en esta colonia. Bueno, recordaremos que había vehículos volteados, casas que habían sido destruidas, y en comparación a los tornadoes de Estados Unidos, donde arrasan prácticamente con todo, con las casas de madera, etcétera, etcétera, bueno, en esta ocasión aquí en Piedras Negras, Coahuila, derribó casas construidas de cemento, casas construidas de ladril, como comenté Héctor Sergio, cambió totalmente la forma de vida de los nigropetenses. Ahora, Héctor Sergio, no hay nitropetense que entre sus primeras aplicaciones para descargar sea una aplicación meteorológica que nos diga cómo va a estar el clima. Cambió Héctor Sergio en su manera de respetar a las nubes, a las lluvias, y pues todas estas situaciones, ¿no?, que en base a estas contingencias que vivimos, pues hicieron una forma diferente de vivir en esta frontera. Hoy, Héctor Sergio, de nueva cuenta, se recuerdan a todas esas víctimas que desafortunadamente perdieron la vida, perecieron con estos fenómenos. A mis espaldas se encuentra el obelisco que representa precisamente a todas esas personas que fallecieron, a todas esas familias que perdieron a un ser querido, a todos los que perdieron a un amigo. Frente a la iglesia también, que recibió muchos daños, a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, o mejor conocida, Héctor Sergio, como Villa de Fuente, hoy también se oficiará una misa a las 7 de la tarde para recordar a todas estas personas que lamentablemente no se encuentran con nosotros ya por causas de fenómenos naturales. Es como amanecemos hoy también, Héctor Sergio, con lluvias, con pronósticos, y obviamente en alerta por si algo acontece este día. De alguna manera, Mario Enrique, el tema del tornado de hace 12 años nos marcó a todos los nigropetenses, a quienes lo vivimos, a quienes lamentablemente atravesamos, caminamos, olimos, tocamos los remanentes de ese tornado allá en donde tú te encuentras, en Villa de Fuente, en donde arrasó, en esta placita donde... Y yo me acuerdo, Mario, y seguramente mucha gente se acordará, el gobernador en aquel entonces, Humberto Moreira Valdés, congregó a cientos de maestros en todo el estado, con camisas de distintos colores para que se distribuyeran por toda la Villa de Fuente, incluyendo a empleados estatales y municipales, que todos trabajando como uno solo para ayudar a sacar esta tragedia. En aquel entonces, el presidente de la República era el panista Felipe Calderón Hinojosa, que por cierto no vino a Piedras Negras, no vino. Otro punto importante que hay que recordar, la Cámara de Diputados en aquel entonces, comandada por otro panista que era Jorge Cermeño Infante, pidió un minuto de silencio, pero no solamente eso, pidió que se les contara un porcentaje a cada uno de los legisladores y se destinara completo a la tragedia de Villa de Fuente. O sea, fue un parteaguas a nivel nacional el tema del tornado, un tema que no lo creían y que después de ver estas imágenes que vamos a compartir con ustedes, dijeron Piedras Negras está mal. Así es, y no solamente Piedras Negras, prácticamente la región ha sido golpeada ya en varios años por fenómenos naturales de esta magnitud como lo son tornados. Néstor Sergio, recordarán también el de Ciudad Acuña que también dejó personas monas hace muchos años. Y bueno, todos los ciudadanos, estuve platicando con algunos antes de la entrevista, pues recuerdan que fue aproximadamente entre 5 y 6 de la tarde, comentan lo que más le llama la atención y que más recuerdan, Héctor Sergio, es que se oscureció por completo. Ellos dicen, sí, el día que se oscureció, bueno, sí, ese día, pues lamentablemente, con este choque de los aires, etcétera, etcétera, bueno, ese día se oscureció prácticamente toda la ciudad de Piedras Negras porque en cualquier colonia que me preguntes recuerdan esa situación que se oscureció. Y bueno, posterior a eso, pues es lo que ya todos conocemos, este tornado que golpea por segunda ocasión un fenómeno natural de esta magnitud, la colonia Villa de Fuente, y bueno, pues están todavía reponiéndose, como te comento, cambió todo, todo, la manera de vivir, ya no hay persona que no esté checando el clima, que no esté atento al radio, atento a la tele, para ver cómo se encontrarán la situación climatológica para los próximos días, para las próximas horas, porque hoy también hay pronóstico de lluvias. La experiencia de la tragedia nos dejó una lección dura, que es la prevención. Gracias, Mario Enrique. Pendientes, Héctor Sergio, buenos días. Buenos días, 728. Vayamos con estas imágenes de lo acontecido hace 12 años, aquí, en Piedras Negras, Coahuila, en donde efectivamente el cielo se puso de color negro en cuestión de minutos. Un tornado con vientos de hasta 150 kilómetros por hora, con lluvia y toneladas de granizo del tamaño de una pelota de béisbol, devastó la zona sur de Piedras Negras. La Subsecretaría de Protección Civil reportaba en aquel entonces un saldo de tres personas muertas, 150 heridos, ocho de ellos graves, 15 desaparecidos y, lamentablemente, más de mil personas fueron trasladadas a albergues. Los fallecidos fueron tres personas en Piedras Negras, una mujer de 72 años, Alicia Pérez, un hombre de 42, Mario Roque Guevara, y una dama de nombre Margarita Flores. El gobernador del estado, Humberto Moreira Valdés, vivió tres contingencias en ese año, la de pasta de conchos, la inundación de parras y también, obviamente, el tornado en Piedras Negras. El gobernador decía que los daños fueron mayores a los del 4 de abril del 2004, cuando el río Escondido se desbordó, también en Villa de Fuente. A las 5 de la mañana de aquel miércoles, empleados estatales, empleados municipales y miles de voluntarios empezaron a levantar censos para calcular los daños. Entrada la tarde, habían 300 casas afectadas y al menos 100 casas completamente devastadas, destruidas, inhabitables. El secretario de Educación y Cultura, Jaime Castillo, dijo que las clases de educación básica se suspendieron indefinidamente y dijo que el retorno a las aulas de unos 40 mil alumnos dependería de la rapidez de la reconstrucción de Villa de Fuente. Tenemos tres escuelas con daño total, una de esas está completamente destruida, era la escuela primaria Centenario, sí, la que está a unos cuantos metros de la emblemática iglesia del padre Carlitos, la iglesia de Villa de Fuente. En Villa de Fuente, una comunidad de al menos 60 mil habitantes, la tormenta se ensañó y no los perdonó, no hubo tregua aquel 12, aquel 24 y aquel 2012, lamentablemente Piedras Negras vivía un acontecimiento imborrable en la memoria de los nigropetenses. Comisión Federal de Electricidad reportaba que el viento derribó 19 torres de alta tensión. La ciudad estuvo en penumbras toda la noche del martes. El servicio de energía eléctrica se restableció el mediodía del miércoles en un 70% donde habitan en Piedras Negras aproximadamente 140 mil habitantes. La tormenta que dañó a Piedras Negras también le pegó a la vecina ciudad de Igolpaz. Seis personas murieron, 50 sufrieron lesiones y hay un número indeterminado de viviendas destruidas. Histórico lo que sucedió en Igolpaz, en donde Piedras Negras y el gobierno del estado de Coahuila, con la solidaridad de la frontera, tuvieron que atravesar ese río bravo con camiones y maquinaria para apoyar a la vecina ciudad de Igolpaz. El estado de Texas se desentendía de uno de los municipios más pobres de los Estados Unidos, como es Igolpaz. En aquel entonces, el secretario de Finanzas, Jorge Torres López, informó que se abrió una cuenta de Bancomer para aportaciones voluntarias. A la llegada del gobernador Moreira el martes por la noche, muchos ciudadanos se le acercaron y dijeron, no funcionaron las sirenas, a lo que el gobernador contestó, tajante, si hubieran prendido las sirenas, hubiera muerto más gente. Tres sirenas, tres sonidos, que no se encendieron para evitar una tragedia mayor. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Garza, explicó que la alarma fue instalada por el Ayuntamiento de Piedras Negras y dijo, fue mejor que no sonara la alarma porque si la gente hubiera salido de sus casas, habría sido una matazón. Se trató de un tornado y no de una inundación. La iglesia de Villa de Fuente quedó devastada. Se cayeron recuerdos, memorias y primeras comuniones. Ahí, el padre Carlos, con ese carácter, con ese tesón, con esa fuerza, con ese ahínco, instó a los villafontinos a que salieran adelante. Piedras Negras tiene que salir adelante y lo vamos a hacer. Y así, y así fue. Hoy recordamos 12 años de la tragedia del tornado en Villa de Fuente y hoy, Piedras Negras, a 12 años de la tragedia, Piedras Negras sigue de pie. 7.33, pausa comercial no se vaya, que nosotros ya volvemos. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia. Lomas del Valle Residencial ubicado en la zona alta de la ciudad, con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. La calidad y la confianza nos distinguen. Dilesa, construyendo tus sueños. El servicio y la atención más que un compromiso es un estilo de vida en nuestro majestuoso hotel, cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. República Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna, en Piedras Negras, Coahuila, reservaciones, 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Sábado 4 de mayo, por primera vez en Piedras Negras, José Manuel Figueroa, Plaza de Toros Monumental Arispe. Además, el gran espectáculo de caballos de Cuadrasay, bailando con música de banda en vivo. Grupo elegido y banda renovados al millón. No te lo puedes perder. Club Rotario Misión invita. Venta de boletos en Botas Galindo en Eagle Pass, Piedras Negras, Nava y Allende, Zapatería Esgar, Botas González, Gasolineras Rama y Agar, City Express. Tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros, donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. Casas.com te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento a los laureles, ubicación muy cerca de todo, casas de dos recámaras, baño completo, incluye boiler de paso, termosil, aislante 100% en paredes exteriores y losa, vitro piso y protecciones en toda la casa. También cuentan con abanicos de cielo, ecotecnologías instaladas. Llámanos para programar una visita y que conozcas las casas. Teléfono 795-0539 Construimos tu casa pensando en ti. Casas.com Fraccionamiento Los Laureles 23 minutos y serán las 8 de la mañana. ¿Dónde estaba usted hace 12 años en Piedras Negras? ¿Cómo se enteró del tornado? ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Estaba usted en la fábrica, en el trabajo, en Eagle Pass, en el casino? Hay mucha gente que le tocó el tornado en el casino. Mucha gente que le tocó el tornado en el casino. Hay gente que ni cuenta se dio que se despertó y qué pasó en Piedras Negras. Más adelante le platico la historia al interior de Presidencia. A las 7.37 y hablando de seguridad vamos a la vía de comunicación. El Secretario de Seguridad Pública en el Estado José Luis Pliego Corona con nosotros. Secretario, ¿cómo está? Buenos días. Como siempre, muy buenos días querido Héctor y desde luego un saludo a ti y a todo el auditorio que siempre está muy pendiente de tu espacio tanto de noticias como de deportes que son fantásticos. Gracias Secretario. Secretario, acciones de seguridad en el Estado. Estábamos viendo hace un par de minutos lo que vivimos acá hace 12 años un tema de clima pero en el tema de seguridad ¿cómo andamos Secretario? Pues mira Héctor la verdad es que bueno a ver lo voy a decir muy contentos me parece que la sociedad de Piedras Negras de toda la región norte debe en este momento de alguna forma sentirse muy tranquila en verdad lo digo muy tranquila por los resultados que se han venido dando en materia de seguridad de la estrategia que ha marcado el gobernador me parece una estrategia que ha permitido poner a Coahuila en una condición completamente diferente a como se encuentra el resto del país hay una frase que me gusta decir mucho en este momento Coahuila se está convirtiendo en un oasis para el resto de las condiciones nacionales nos hemos estado enterando de noticias muy desafortunadas en el resto de la república y el hecho de que por ejemplo pues nos hayan llegado 38 empresas al estado el año pasado que se hayan generado más de 40 mil empleos que hayan llegado 2 mil 400 millones de dólares de inversión que se hayan generado la gente lo vio sobre todo en Piedras Negras 15 mil cruces entre el 22 y 23 de diciembre pasado precisamente para pasar la temporada de Navidad y que la gente prefería pasar por Coahuila antes que irse por otro estado independientemente de que esto fuese en 8 horas más lo que está sucediendo ahorita con Semana Santa llevamos 500 mil visitantes en el estado se espera un millón esto le va a representar al estado 600 millones de pesos de rama económica esto llega finalmente a los bolsillos de la ciudadanía esto nos habla no estoy hablando de estadísticas estoy hablando de realidades de confianza de que la gente prefiere venir por nuestras carreteras de que la gente prefiere venir a vacacionar imagínate los pueblos mágicos el segmento hotelero prácticamente al 100% Piedras Negras estuve checando con la asesión hotelera el presidente de la asesión hotelera tuvimos 70% ocupación hotelera desde Piedras Negras los pueblos mágicos al 100% todas las cabalgatas las carnitas asadas que se hicieron durante esta temporada de Semana Santa los paseos ciclistas los paseos en moto la los flujos carreteros la ciudad no tengo un solo reporte no tuvimos imagínense lo estamos hablando un solo robo o asalto en carretera a ninguna familia de Coahuila ni de Nuevo León ni de Tamaulipas que vinieron a visitar el estado no tenemos un solo robo en transporte de pasajeros vimos noticias por ejemplo de Guerrero como en la autopista El Sol increíble lo que estaba pasando la plaza pública con todas sus con todas sus fiestas con todas sus reuniones no tuvimos un solo incidente que lamentar en términos de seguridad es decir la ciudadanía esta temporada de Semana Santa lo que pasó en diciembre se da cuenta que Coahuila tiene condiciones totalmente diferentes y además lo que les acabo de decir el tema de inversión el tema de desarrollo de generación de empleo lo que está sucediendo ahorita entre las negras que llega prácticamente Walmart que llegan varias varias empresas automotrices que se va a poner eventualmente un boliche o sea estamos hablando de confianza es un tema de seguridad que se trabaja diario secretario o sea es un tema de seguridad que en donde no se bajan en donde no hay campanas al vuelo en donde hay un trabajo arduo por parte de las corporaciones y lo más importante secretario que yo lo he escuchado usted decir nosotros trabajamos con los elementos para que tengan un contacto ciudadano para que sean sensibles y que la gente se les acerque precisamente a las autoridades correspondientes mira te voy a dar un dato en esto que comentas es muy interesante bueno imagínate que en todo en la temporada que acabamos de pasar sabes que no tengo una sola queja relacionada con algún tipo de extorsión de los elementos es decir de que hayan parado un paisano de que hayan extorsionado un paisano pidiéndole un tema relacionado a dinero o sea increíble que en estos cinco días o siete días que llevo de la temporada vacacional no tengo una sola queja en contra del evento alguno de las corporaciones estatales y de las treinta y seis de las treinta y ocho corporaciones municipales que de alguna manera lideré a la Secretaría de Seguridad Pública con la gran generosidad de los alcaldes de alcaldes que han permitido que esta estrategia trazada por el gobernador camina de manera conjunta hay un respeto completo al ciento quince de la Constitución pero alcaldes de alcaldes el alcalde de una gran estatura pues ha decidido trabajar de la mano con el gobernador en el mismo camino en el tema de seguridad el mismo propósito la misma la misma estrategia la misma integridad el mismo objetivo y que nos da eso increíble que no tenemos quejas en contra de las corporaciones no digamos la última que se presentó si hacemos remembranza de Susana Tabaleta de la temporada de diciembre en Castaño donde la conversación con el alcalde nos pusimos de acuerdo y los elementos que pensaron que todavía estaban en otra época pues fueron prácticamente parados de sus cargos es la última que tengo de Castaño del año pasado ahorita no tengo una sola queja relacionada al contrario muchos agradecimientos vino gente de Nuevo León vino gente de Tamaulipas vino gente de Zacatecas obviamente los paisanos de Estados Unidos que vinieron en esta temporada que todavía se encuentran en el territorio de Coahuila y que se le están pasando tranquilamente eso eso nos da eso nos da confianza es inversiones desarrollo empleo campanas al vuelo nunca estamos viendo cómo está la situación en el país estamos viendo cómo hay organizaciones pues de alguna manera muy poderosas que tienen la ocupación territorial en otros estados del país y en Coahuila tenemos en la región Laguna pues un blindaje muy fuerte queremos aumentar nuestra coordinación con el municipio de Torreón donde la policía sigue siendo la municipal pero bueno pues en la región norte todos los municipios trabajamos de la mano este unidos en materia de seguridad en la estrategia que pasó el gobernador y eso nos permite estar blindados de Nuevo León de Tamaulipas perdón en la región sureste prácticamente todos los municipios estamos trabajando en un blindaje de quienes pudieran venir por parte de Nuevo León o por parte de Zacatecas a pretender amenazar la región sureste la región centro prácticamente la tenemos muy vigilada es mucho más difícil que se metan hasta la zona central pero toda la zona de frontera norte, sureste y laguna las tenemos prácticamente como un búnker yo también lo digo de manera de manera como chistosa así como ya pusimos nosotros nuestra muralla china y qué pasa después si retomadas la brincamos pues después del otro lado están los chinos ¿no? sí, sí, sí o sea del otro lado hay un estado de fuerza conjunto de 2.500 elementos de seguridad pública estatal y municipal más la agencia de investigación de la fiscalía y si a eso le sumamos las capacidades de los aliados del ejército que nada más son 6.000 pues estamos hablando de que el estado de fuerza conjunto que hoy defendemos a Coahuila hoy la patria se defiende en Coahuila somos 8.000 almas 8.000 mujeres y hombres que estamos trabajando todos los días de manera encantable por defender al estado por defender su soberanía por defender su industria sus negocios sus familias sus carreteras sus centros turísticos sus restaurantes sus actividades económicas sus escuelas a sus mujeres a sus hombres a sus niños a sus ancianos o sea estamos trabajando 8.000 personas todos los días viendo eso ¿y por qué nos está saliendo bien? ¿por qué estamos coordinados? uno diría oye ¿y cuál es la fórmula? coordinación ¿quién lo reconoce? bueno pues el presidente de la república uno puede decir oiga yo estoy para quienes nos están viendo y escuchando en televisión escuchando en radio dirían lo dice el secretario de seguridad del estado no espérenme lo dice el presidente de la república que además viene el 4 de mayo el 4 de mayo secretario te agradezco mucho todo este tema de la seguridad que realizan obviamente encabezada por su persona en los 38 municipios y sin duda alguna lo dice y lo dice bien no hay que echar campanas al vuelo este tema se trabaja diario y vemos efectivamente un cambio en el tema de la seguridad comparado con años anteriores no se diga Nava no se diga Allende no se diga Piedra que son puntos neurálgicos en el estado por supuesto el gobernador ha sido muy claro en la estrategia y vamos a seguir trabajando en la estrategia que ha tratado el gobernador y esperemos seguir dando ahí buenos resultados querido Héctor gracias secretario y le mando un fuerte abrazo cuídese mucho y estaremos pendientes de su chamba claro que sí estamos a la orden gracias señor buenos días el secretario José Luis Pliego Corona 747 hago una pausa tengo bastantes mensajes en el tema del 12 el 2012 lo que pasó en aquel en aquel tornado del 24 el 4 de abril hay quienes me dicen estábamos en una fábrica no nos dejaban salir de la fábrica Héctor Sergio recordamos esa tragedia saludos y gracias por todo Red 12 Telezócalo gracias Héctor Sergio dice una persona yo estuve adentro del tornado hay un video en Youtube y si lo localizas momentos antes del tornado en Villa de Fuente gracias Carlos muy amable Josefina Héctor Sergio excelente tu programa gracias te estoy viendo desde Acoro saludos a Sabrina Rodríguez gracias el 4 Hernández Iván Chávez dice a mi me llevaron a apoyar juntos con mis compañeros de la escuela de bachiller Luis Donaldo Colosio cuando el tornado muy devastador el panorama y recuerdo estaba en la prepa ahí cayó granizo una pelota de softball me acuerdo bien dice Héctor Sergio excelente tu programa felicidades por tu red 12 muchas gracias hay muchos mensajes vámonos a ir a una pausa y regresamos con el clásico rayado tigres a las 8 estará conmigo Raúl Vela 8.15 una carrera importante en Piedras Negras 8.30 pero antes de todo eso los comerciales son importantes adelante Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal la oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin Grupo Gasco Gasolineras donde encontrarás el combustible de mejor calidad para tu auto con tecnología de séptima generación Aditec potencia máximo desempeño limpieza y protección para tu motor con Aditec extiende la vida útil de tu automóvil con la exclusiva línea de lubricantes Gasco los mejores precios los encontrarás en nuestras estaciones de servicio Gasco Gasolineras donde se genera confianza ¿Cuántas veces has oído? Ponte el cinturón ¿Cuántas veces has oído? Deja el celular ¿O que si tomas alcohol no debes manejar? Hasta que una tragedia pueda pasar ¡No te pases! Baja la velocidad ¡No te pases! Piensa en tu seguridad Tres segundos distraído sabes lo que puede pasar Por tu seguridad y la de los demás ¡No te pases! Piedras negras es tu ciudad ¡No te pases! Baja la velocidad ¡No te pases! Piensa en tu seguridad La Academia de Policía y Tránsito de Piedras Negras convoca a personas de 18 a 35 años hombres y mujeres con secundaria o bachillerato terminado haz una carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidades sueldos atractivos ISTE y seguro de vida llámanos al 78-20312 estamos en Avenida de las Américas número 104 Colonia Nueva Vistermosa ¿Qué tal amigos de Piedras Negras y la región? Soy su amigo Teo González el comediante de la cola de caballo y los invito este jueves 30 de mayo al club de golf Río Grande para que vean mi show garantizo que se van a divertir si no la devolución de su mal humor los espero los espero no me fallen Teo González el de la colita de caballo informes al 878-140318 esto es Coahuila con la suma de voluntades para mantener el desarrollo económico y la paz laboral firmamos el pacto Coahuila somos referente en México y en América Latina gobierno empresarios y trabajadores nos unimos para conservar la estabilidad que hemos logrado pero lo que de verdad le importa es que los negocios sigan siendo exitosos para que todos ganemos más esto es Coahuila una tierra próspera competitivo Coahuila es 7.52 de la mañana gracias por permanecer con nosotros aquí en Red 2 en los Hechos Atayen mi compadre Héctor Sergio Barbosa Ruiz anda pero que si desatado bueno obviamente hubo fútbol el día de ayer si se jugaron los primeros 90 minutos de la novela llamada Clásico Regio que estuvieron aburridones hay que decirlo dos llegadas de los rayados una al poste y la otra la metieron así de fácil así de fácil se puede describir el clásico regio en donde rayados vence a Tigres uno por cero así las cosas vámonos con la información deportiva sí oye un clásico compadre que esperábamos más mira nomás mira nomás qué chula ¿no compadre? no hombre ahí andaba Ángel no embo no embo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 aquí está. en vivo. Gracias. es un partido. es el único partido que los trescientos trescientos sesenta y cinco días del año estamos activos y el objetivo principal de nuestra visión nuestra misión es estar cercano a la gente yo creo que es parte de y seguir trabajando en cualquier época independientemente de que vaya a haber procesos electorales o no nosotros en el diputados no nosotros en lo que nosotros en lo que hablan desde nuestro partido es una acotación por una persona del pan y me dijo que por qué nada más entrevista a Raúl yo sé que pues porque Raúl le busca los espacios si el pan busca el espacio o Morena busque el espacio o el verde busque el espacio, aquí está abierto, pero que nos digan qué están haciendo, que trabajen no solamente en un proceso electoral, ustedes están trabajando independientemente si hay o no elecciones. Definitivamente, te lo comentaba ahorita hace unos momentos, tenemos ya un plan de acción, una planeación con cada una de las carteras, con cada una de las responsabilidades, con las personas que estaban y que se han integrado a nuestro partido y obviamente en territorio, yo creo que es parte de la gente, nuestros militantes, nuestros simpatizantes, pues nos están reportando lo que sucede en sus áreas, en sus colonias, en sus zonas y eso obviamente a través de nuestros regidores, pues bueno, se transmite al municipio. Sigue la operación cicatriz, Raúl, con los miembros del PRI para reconciliarte con ellos. Así es, yo creo que eso es algo muy importante que se está haciendo, hay resistencia al cambio, por supuesto, por supuesto que hay resistencia al cambio, pero yo creo que es parte de la conciliación que se debe dar a nivel nacional, estatal y en este caso en los comités municipales en los que en un momento dado hubo un tema complicado al no vernos favorecidos el año pasado y siempre hay una resistencia, yo creo que es parte de, pero todos, vuelvo a reiterar, se abren las puertas del partido al diálogo, a la transformación en el sentido de ir avanzando, yo creo que nos tenemos que fortalecer más que nunca, aprender de los errores y dejar atrás, darle, como dicen, darle vuelta a la página, para poder ir a avanzar, si no nos atoramos, nos atoramos y no avanzamos. ¿Es duro ser oposición, Raúl? Sí, yo creo que es parte de lo que te puede suceder como opción y hay que aprender, ya habíamos ido a nivel nacional, hemos aprendido, nos han dado las directrices, hay que ser objetivos y responsables en el tema de, a la hora de objetar algún tema, justificadamente. Ahora, los tiempos han cambiado, yo creo que en los temas de transparencia y ese tipo de situaciones, yo creo que ya no es, es muy complicado más bien estar y ser parte de un tema que vayas a hacer mal las cosas, yo creo que eres muy observable. Claro, y ahora más con las redes sociales, ahí estamos viendo precisamente algunas fotografías de las visitas que has hecho tú con gente importante, ¿no?, al interior del partido, esta operación cicatriz de la cual hablábamos, ¿cuál es la fórmula, Raúl, para convocar de nueva cuenta a mucha gente que dice, bueno, pues sí, el PRI, pero a lo mejor el PRI es el mismo de siempre, con los mismos vicios, ¿cuál es la fórmula que tienes actualmente para atraer a esa gente? Primero que nada, el diálogo, ¿no?, el acercamiento de las personas que en su momento fueron relegadas o que ya no fueron tomadas en cuenta, o que por alguna situación se tuvieron que retirar, no necesariamente por alguna situación de algún problema o algún distanciamiento. Yo creo que es parte de volver a platicar con ellos, de presentarles el proyecto de lo que se está viviendo actualmente en México, en el Estado y obviamente en Piedras Negras, de lo que opinan y ser muy inclusivos en ese sentido, ¿no? Claro. Y con eso yo creo que se va haciendo las plataformas de las mesas de diálogo, que también en su momento se harán de diferentes temas para hacer un objetivo principal, que es volver a estar en el gobierno y aplicar, aplicar siempre el sentido humano de acercamiento y estar cerca de la gente, ¿no? A nivel local, en el tema de los regidores o las regidoras, tú ya sabes que este tema de la inclusión está bueno, pero me lo voy a decir para que algunos queden contentos, ¿no? En este tema de los regidores, ¿hay alguna forma de presionar a los regidores para que de verdad sean oposición y no solamente se limiten a levantar la mano? O sea, que se involucren de verdad en los problemas de la ciudadanía, Raúl. Hemos tenido las mesas de trabajo antes de las juntas de Cabildo, precisamente para analizar las propuestas que en un momento dado el gobierno municipal va a presentar ante el Cabildo y para la ciudadanía y se analizan punto por punto, yo creo que ahí en el partido es donde se verifica o se justifica el por qué estamos de acuerdo y por qué no. Yo creo que también independientemente de votar en contra o decir o objetar algo, siempre con la justificación necesaria y siempre, insisto, a favor del ciudadano, ¿no? Yo creo que mientras sea a favor del ciudadano, una iniciativa cualquiera que sea, se votará a favor y siempre coordinadamente con los gobiernos, eso no es ningún problema, ¿no? Sí, eliminar el tema de a favor de nada y en contra de todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que eso es importante y siempre apoyar, insisto, lo comentaba hace unos momentos, las iniciativas que vayan a dar resultado o que sean para beneficio de la gente de Piedra Negra, ¿no? Raúl, ¿algo que le quieres decir a la militancia priista o a quienes comulgan con el priismo o a quienes quisieran integrarse al partido revolucionario institucional? Seguimos platicando, seguimos acercándonos a los diferentes grupos, ahí vamos paso a paso, estamos a muy buen tiempo, yo no estoy y no comulgo con los excesos ahorita de verdad, de estar para allá y para acá, nosotros vamos bien, en tiempo estamos medidos en cuestión de la plataforma y de la planeación que tenemos, invitarlos a que estemos, a que al diálogo, ahí en el partido de puertas abiertas y vamos para adelante, insisto, seguimos trabajando en el priismo. Gracias Raúl Bela. Gracias Héctor Sergio. Raúl Alejandro Bela Erhard, dirigente local del partido revolucionario institucional, 8.15 en la mañana, no se vaya, nosotros ya regresamos. Para evitar una infracción, no estaciones tu vehículo en línea amarilla, línea roja, estacionamiento azul, doble fila y autos obstruyendo esquinas y sobre la banqueta. No te pases, por un Piedras Negras con orden y seguridad. No te pases. Piedras Negras, es tu ciudad. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revise el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar en materia de seguridad. Por eso, aprobamos la creación de la Guardia Nacional. La autonomía de la Fiscalía General de la República. La ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva. Y la extinción de dominio para delitos como corrupción y robo de hidrocarburos. Seguiremos aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Super Channel 12, el canal de las noticias. Muy buenos días, regresamos nuevamente y les tengo una invitación para este próximo sábado 4 de mayo, pues el Sultán del Sur por primera vez en Piedras Negras, Coahuila, José Manuel Figueroa en Plaza Monumental, Arispe. Además, el gran espectáculo ecuestre de cuadra sin bailando con música de banda en vivo, grupo elegido y la banda Renovados y al Millón. Evento a beneficio del Club Rotario Misión. No te lo puedes perder, el Club Rotario te invita. Así que si tú quieres ir a este evento, la venta de boletos la encontrarás en Botas Galindo, en Eagle Pass, Piedras Negras, Nava y Allende. En Zapaterías Esgar, Botas González y también en Gasolinera Rama y Agar. Además, en el City Express. Esta es tu oportunidad para asistir a este gran evento que tendrá una duración de 4 horas aproximadamente. Así que promete ser un gran espectáculo. No te lo puedes perder. Vamos del otro lado del estudio con mi compañero Héctor Sergio que tiene invitados especiales. Muy buenos días. Muy bien, Sabrina, con este evento de José Manuel Figueroa, el sultán del sur que vendrá a Piedras Negras. Fíjate que el sultán del sur viene en el mismo vuelo que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Es un fin de semana en donde estaremos en el ojo del huracán. Obviamente, por la visita presidencial y para quienes gustan de los espectáculos secuestres, pues el tema de José Manuel Figueroa allá en la Monumental Arispe. Les recomiendo, y es un buen plan, si les gusta este tema de los espectáculos secuestres y todo, y las bandas y los cantantes, adquiera su boleto. Van desde los 400 pesos hasta 1,200. Depende del área en donde usted quiera estar apreciando este espectáculo. Que durará 4 horas y media, 5, según informan los de la logística. Bueno, hablando de eventos importantes, viene una carrera para Piedras Negras. Qué bueno, porque hay mucha gente que camina, que corre, que quiere foro para correr, para hacer su tiempo. Viene una carrera y vamos a platicar con Consuelo Rangel para que nos hable precisamente de esta carrera. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenos días. Muy buenos días. Estoy muy agradecida de que nos permitas estar en tu espacio. Y un saludo a toda nuestra audiencia de Red 12. Gracias, Consuelo. Muchas gracias. Esta carrera que viene, ¿quién la está organizando? Pues la estamos organizando entre varias personas. Entre eso está la Iglesia Vida Nueva. La Iglesia Vida Nueva está en la colonia Nueva Imagen. Muy bien. Estamos bien contentos y bien felices porque ya se acerca. ¿Ya? ¿Cuándo es, eh? Si Dios quiere, será el día 19 de mayo, es decir, en cuatro domingos. En cuatro domingos. Va a ser de dos categorías. De categorías de 7 a 11 años y de 12 en adelante. Bien. Son, habrá premios para los primeros tres lugares, primero, segundo y tercero. Este, los premios son de 15 dólares el primero, 10 el segundo y 5 el tercero. Muy bien. ¿No tiene costo la instancia? No, así es. No hay costo en la inscripción. ¿Puedes ir y registrarte? Exactamente. Si tú gustas, puedes inscribirte ese día. Llegas a las 10 de la mañana porque iniciamos a las 11. O si gustas, puedes llamar al teléfono 78-695-70. Perfecto. Aquí el tema es que no hay costo en inscripciones el domingo 19 de mayo. Lo vemos en pantalla para nuestros amigos en radio. Las inscripciones son gratuitas. Habrá premios por categoría. Es una invitación que hace la Iglesia Vida Nueva. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en la colonia Nueva Imagen, calle Niños Héroes, 1807, colonia Nueva Imagen. Y aprovecho también para agradecer al municipio que nos dio el permiso de celebrar la carrera. Estamos bien contentos porque esta carrera lleva el eslogan, no mires atrás, la meta te espera. Y estamos invitando a los niños, a los jóvenes, a los adultos a participar en ella. Qué bueno, me parece excelente la convocatoria, el foro que le están ofreciendo a la gente. Porque cualquier gente que quiera correr o que quiera caminar, pero que quiera hacer ejercicio, pues ahí está la invitación de la Iglesia Vida Nueva. Qué bueno que lo hacen, Consuelo. Entonces hay que inscribirse al 78-695-70. Sí. Y pues sin duda alguna tendrán un buen poder de convocatoria. El año pasado hicieron una, ¿verdad? Sí, esta es la quinta carrera. Es la quinta carrera. Sí, por eso estamos bien contentos porque ella es la quinta. Y sobre todo porque la verdad es una, nosotros trabajamos con los niños y queremos nosotros formar en ellos una mentalidad diferente, una mentalidad de que ellos pueden lograr las cosas que se propongan. Cuando nosotros tenemos una meta correcta, entonces que tenemos una vida de excelencia. Y yo creo que algunas veces, este, todos en nuestro caminar nos hemos encontrado con dificultades. Sí. A oposiciones feroces, desilusiones, este, cosas que no funcionaron como esperábamos. Pero eso me recuerda la historia de un caballo, es decir, la historia basada en, verídica en un caballo de carreras. Este caballo la verdad es que venía de una sangre pura. Y, pero el problema es que cuando lo vieron sus dueños, lo descalificaron. ¿Sabes por qué lo descalificaron? No. Pues porque simplemente era bajo de estatura y no tenía el ímpetu que tenía en su padre, un ímpetu furioso. Y no lo consideraban como alguien que podía correr esa carrera. Entonces, lo que hacía el dueño para que él pudiera, este, pues ganar las carreras, le pedía a su jineta, golpealo, golpealo. Pero no resultaba. O sea, el caballo seguía perdiendo. Ajá. Entonces, lo que hizo este dueño, ¿sabes? Fue que lo utilizó para entrenar a otros caballos de carreras. Ah, mira. Y este caballo hizo lo que siempre lo habían entrenado. Servía para perder. Porque mientras él perdía, el otro caballo agarraba confianza en sí mismo y podía ganar. Entonces, él se agasteó el dueño y lo vendió. Y llega a otra, a otra, a otra establa y se encuentra ahí con un, otro jinete, otro dueño. Y de repente, oye, parece que este caballo tiene sangre pura. A lo mejor de ahí sale un ganador. Y lo curioso de este jinete es que este jinete no miraba de un ojo. Mira. Ah, qué interesante está. Pero, ¿sabes qué? Cuando empezó a montar este jinete a este caballo, este caballo, pues lo que todo el mundo hacía, ¿no? Golpear y presionar. Ajá. Pero se dio cuenta que entre más presionaba ese caballo, más resistencia ponía el caballo y más perdía. Entonces, lo que hizo este jinete fue algo emocionante porque cuando subía y ya estaba cerca de la recta final para terminar la carrera, esa parte me impresionó de su vida, es que frenaba el caballo y dejaba que todos los caballos lo rebasaran. Y cuando le decía, oye, tranquilo, le hablaba al caballo, tranquilo, queda poco para ganar, pero tenemos mucho tiempo para ganar. Y entonces, ¿estás listo para correr? Y soltaba las riendas y el caballo pegaba, pero era impresionante porque a todos sus competidores los dejaba atrás. Y a veces en nuestra mente está que arrastramos recuerdos no buenos, que eso los recuerdas día tras día y eso simplemente te va frenando. No va frenando. Va frenando y va frenando. Hasta que te encuentras con, como a lo mejor ese caballo se encontró con un jinete que tenía una visión diferente. Qué interesante historia, ¿eh? Y queremos eso, que la gente sepa que puede ganar y por eso los invitamos a competir para ganar. No queremos invitarlos solamente para estar solamente formando parte de la fila, sino porque queremos que descubran en ellos que realmente pueden ser ganadores. Y si han arrastrado situaciones, desilusiones y cosas de atrás y atrás y atrás, es tiempo de dejarlo. Y como el eslogan dice, no mires atrás, la meta te espera. Y creemos que sí podemos llegar a la meta. Y así será, seguramente así será, Consuelo. Te agradezco mucho tu visita y estaremos pendientes de esta carrera que están organizando. Y ojalá que los corredores, la gente que gusta precisamente el atletismo, participe en esta buena, creo que es una noble causa, me parece. Gracias, Consuelo. Muy amable, licenciado. Gracias. 8 con 27 en la mañana, 23 grados la temperatura. Voy a leer un par de mensajes, si les parece, señor Jaciel. Voy con mensajes y dice uno de ellos, dice, hola, buenos días. En el fraccionamiento Colinas hubo una casa dañada, yo estaba entrenando cúgars, se miraba como lumbre en el cielo. Recuerdo que salimos corriendo a quitar cascos y hombreras. Buen día, tocayo. Ah, sí, estamos hablando del tema del tornado. ¿Qué estaba haciendo usted el día del tornado? ¿En dónde estaba? ¿Cómo lo vivió? Gracias, tocayo, por compartir con nosotros tu experiencia. Otra persona nos manda unas fotografías de ramas que se quebraron y que cayeron allí en una colonia de pie. No nos dice qué colonia es, Héctor Sergio, buenos días. En la calle Mar Muerto hay un boquete llegando al cruce de Juan Pablo. Hay, por favor, a ver de quién es responsabilidad de este tema. Un boquete. Otra persona nos escribió, hola, buenos días. A mí me censaron para las tarjetas en la Valeriano Diego, Colonia Hacienda. Por cierto, se está tirando mucha agua en la 1112. Hola, Héctor Sergio. Muy bueno tu programa. Te vemos desde la Colonia Coros. Qué bueno que le parece el programa. Me da mucho gusto que le guste. Otra persona. Hola, buenos días. En las pasadas tormentas quedaron algunos árboles colgados, los cables de comisión por la calle Andrés Viesca. Asimismo tenemos por la calle Altamirano. Se cayó un pino muy grande, Héctor Sergio. Gracias por su mensaje y por las fotos. Oye, quiero pedirte un favor. Luminarias en la Ramón Bravo, porfa. Gracias. Te agradezco mucho tu mensaje. Otra persona nos envió unas fotografías. Gracias por las fotos. Pero no, no pasamos ahorita las cadenas de oración. Buenos días. Entonces, ¿sabes algo de las tarjetas de la discapacidad? Por favor, ya cuando sepan me avisan. Con todo gusto te decimos. Bueno, es un tema. Es en el tema de las laterales en el puente, este puente del 2006. O sea, 6 por arriba y 2 mil por abajo. ¿Te acuerdas de ese puente? Dijo el alcalde que no lo van a tumbar. Obviamente no lo van a derrumbar. Es una inversión millonaria. Pero dice el alcalde que a los medios nos invita como oyentes. Y dice, es como si te invitaran a una fiesta y no te dieran bolsita. ¿Para qué los quiere de oyentes? Bueno, pues quiere hacer un censo, ¿no? Un censo de opinión de todo lo que se planea hacer. Hola, buen día. No sabes si habrá bodas comunitarias o dónde me pueden informar. Bodas comunitarias este año. No hay. Ahorita son en febrero generalmente. Buenos días. Bendecida mañana. Favor en la Colonia Bravo por toda la Centenario. Nada de luz, Héctor. En la Centenario. Si al menos el 1% de los empresarios pensaran como esta conferencista, entenderían y cuidarían más a sus empleados. Ese es un buen punto. Sí, sí, sí. Bien por Consuelo Rangel. Otra persona dice, buenos días. ¿Cómo se llama la joven Consuelo? Para información de la carrera. Sí. A ver, vamos a poner el póster, por favor, Dani. Se llama Consuelo Rangel García. Y nos invita a esta carrera que con todo gusto, no mires atrás, la meta te espera. Carrera 5A, domingo 19 de mayo a las 11 de la mañana. Inscripciones gratuitas, habrá premios. Aquí se trata de hacer conciencia. Es correr para hacer conciencia. Es correr para alcanzar una meta establecida, pero al interior de tu persona. Iglesia Vida Nueva, calle Niños Héroes, 1807 en la colonia Nueva Imagen. Ahí está mi estimado amigo Consuelo Rangel García se llama. Buenos días. Quiero, por favor, pedirte un reporte que se fundió una lámpara en la calle Amarillo, colonia Nueva Americana. Perfecto reporte. Oye, muchos reportes de lámparas fundidas, hombre. Ah, qué bueno que me acordé. Le quiero agradecer a Cablecom, que después de dos semanas sin cable, ayer ya lo pusieron. Muchas gracias, Cablecom. En serio, agradecido, de verdad. Mis hijos y yo, agradecidos con ustedes. 831. Hago una pausa, no se vaya. Regreso con algo importante en Red 12 y la recomendación de Silenio Rivera. ConstructoraCasas.com te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento Los Laureles. Excelente ubicación, muy cerca de todo. Casas de dos recámaras, baño completo y además incluye boiler solar, boiler de paso termosil y aislante en toda la casa. Protecciones al frente y vitro piso en toda la casa. Ya solo quedan pocas casas disponibles, que no te ganen la tuya. Llámanos y te programamos una visita para que las conozcas. Más información en el teléfono 795-0539, también en el celular 878-703-5343 o visítenos en nuestras oficinas. Sierra del Venado, 1132, Ampliación Los Laureles. Construimos tu casa pensando en ti. Casas.com, fraccionamiento Los Laureles. Casas.com, fraccionamiento Los Laureles. Porque mamá es la joya más preciada y merece el mejor regalo, este 10 de mayo consiéntela con una hermosa joya de Magenta Joyas. Ven y aprovecha nuestros especiales que tenemos preparados para esta fecha tan especial. Magenta Joyas. Joyas para toda ocasión. Bolsas de piel y accesorios con los mejores precios. Contamos con plan de separado a dos meses, abierto de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. República, Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones, 878-115-2914. Ven y vive una experiencia, República. Nuoderm, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuoderm, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Hola, soy Jacobo Rodríguez y te invito a estrenar tu Ford Figo automático sin enganche, sin anualidades y 0% de comisión por apertura de crédito. Lleva solo tu INE para la aprobación de tu crédito. Estrena tu Ford Figo sin enganche. Atrévete a ser diferente y compra un Ford. Porque lo de hoy es un Ford. Jacobo Rodríguez Motors, su agencia Ford en Piedras Negras. ¿Cuántas veces has oído? Ponte el cinturón. ¿Cuántas veces has oído? Deja el celular. O que si tomas alcohol no debes manejar. Hasta que una tragedia pueda pasar. No te pases. Baja la velocidad. No te pases. Pienso en tu seguridad. Tres segundos distraídos, sabes lo que puede pasar. Por tu seguridad y la de los demás, no te pases. Piedras Negras es tu ciudad. No te pases. Baja la velocidad. No te pases. Pienso en tu seguridad. 25 minutos y serán las 9 de la mañana. 25 a las 9, 23 grados. Oye, muchas gracias a la gente que nos sigue mandando mensajes. Héctor Sergio, muy buenos días. Muchas bendiciones. Por casualidad sabrás cuándo va a dar el señor López Obrador el préstamo de tandas. No, desconozco. Dice, hola, buenos días Héctor Sergio. Dios te bendiga enormemente. Gracias. Yo me acuerdo que ese día del tornado andábamos caminando, mi mamá y yo, vivimos en la colonia Cumbres. A mi mamá le gusta mucho ver el cielo y me dice que hay un remolino en el cielo. Y como a la media hora empezamos a recibir noticias de familiares que teníamos en la colonia Villa de Fuente informando lo sucedido en la noche del tornado. Sí, hace 12 años un día como hoy el tornado. Héctor Sergio, ¿cuál es el costo el viernes de la tracalosa? Viene gratis. No hay costo, viene gratis. Viene gratis. Sí, sí, sí. Viene gratis la tracalosa. 836. Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Dónde estabas tú? ¿Te tocó el tornado aquí en Piedras? Sí. ¿En serio? ¿Dónde andabas? ¿Aquí en la agencia? Sí, me tocó aquí en la agencia. ¿No les quebraron los vidrios? Sí, ¿no? Sí, quebró varios vidrios y sí dañó bastante todo el inmueble inundado del pecho y varias cositas, pero gracias a Dios los negropetenses somos muy buenos para recuperarnos de todos los efectos que nos pasen. Nos ha pasado de todo. De todo. De inundaciones, granizadas y gracias a Dios estemos salido adelante. Ayer estaba viendo con Vivian Luna un video de un rap de ese tornado. O sea, chicos de Piedras Negras haciendo un rap. Y nosotros, cuando yo trabajaba en el municipio, era el director de comunicación social. Hicimos un video más fuertes que nunca, una canción más fuertes que nunca, en donde grabamos desde cómo empezamos la transformación, digo empezamos como ciudadanos, la transformación de Piedras Negras y en ese video, fíjate, invitamos a las voces de los mejores cantantes que había en esa época aquí en Piedras Negras. Muchos cantantes de muchos grupos se unieron a ese video. O sea, en solidaridad, muy bonito video, la verdad, de cómo Piedras Negras tiene el temple para salir adelante cada vez que nos nega la naturaleza. Efectivamente, y siempre lo hemos visto, Piedras Negras, siempre, siempre ha salido adelante, tornados horribles, tornados. Que dices tú, ¿cómo subió un auto ahí en la azotea? Entonces, son cosas increíbles, pero más el corazón de Piedras Negras que está siempre presente y sale adelante. Con carencias y con apoyos y no apoyos, siempre lo hemos visto en Piedras Negras, siempre es una excelente, su gente, este, olvida rápido. Sí. Muchas veces, este, nos queda una ahí, un detallito, pero siempre olvidamos rápido. Entonces, pues, toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, muy buenos días y estamos para más. Yo creo que Piedras Negras está para más. No, claro que sí. Oye, hablando de temple y de fuerza, el Figo. El Figo. Temple, fuerza, cómodo, económico y amplio. Efectivamente. Y siempre apoyando a toda la gente de Piedras Negras y la región de los manantiales, en estas promociones de Ford Figo, que es uno de los autos que ustedes nos han hecho el favor de ser una marca y una línea exclusivamente de Piedras Negras, que hemos tenido unos excelentes beneficios con todos nuestros clientes. Y también las SUVs, hoy por hoy, ahora que viene ya el Día de las Madres, aunque también va a ser el Día del Niño, Día de las Madres, hay que anticiparnos para un skate, para todos aquellos clientes que tienen pensado comprarle a su esposa, que es el Estado Mayor Presidencial de la casa, para que se puedan decir, ya le toca al Estado Mayor una skate, tengo bonos desde 20 mil pesos, las expeditions desde 85 mil pesos de bonos. Tenemos unos excelentes bonos, pero solamente siempre y cuando vayan a Jacobo Rodríguez Motor, tu marca Ford, para que digas, a ver qué está regalando José Luis, a ver qué nos puede apoyar, con todo gusto, nada más denos la oportunidad de darle el servicio y digas, qué temple tenemos aquí en Piedras Negras. Hombre, qué bárbaro. Yo he visto, así como en su momento pasó con el Icon, ahora lo veo con los Figo. Sí, con el Figo, hoy por hoy ha sido un carro de uso diario y familiar, porque contamos con una cajuela, yo creo que la más grande del mercado, yo siempre le digo que la cajuela del Figo es de las señoras, porque nunca lo llenas, así que vayan a Jacobo Rodríguez Motor, porque es un excelente auto, tenemos unos excelentes autos y con los estándares de seguridad que es para ti, es para que traigas todo lo que es el área de la cabina, seguridad en tu familia, bolsas laterales, que hoy por hoy, qué bueno que no las usamos, pero si se necesitan, ahí está. Bolsas de cortina y las frontales. Y una novedad que traemos ya bolsas de rodilla, que también todos nuestros autos, en la mayoría que no les gusta uno tocar el tema del choque, llegar a haber una acción de este tamaño, nuestros volantes y nuestros pedales son colapsibles. Obviamente al momento del impacto hacen que se meta y hace que no te llegue al cuerpo, que muchas veces era lo que te ocasionaba el problema. Mira qué interesante, o sea, independientemente que es un auto familiar, no deja de ser seguro para la gente. Completamente, tenemos un sistema excelente en la línea Ford, que si llegara también a haber un accidente frontal, obviamente el auto siente donde está el impacto, abre los ángulos y se cae el motor. Qué interesante ese tema, porque a veces vemos más que todo la carrocería, el color, a ver qué rines trae y nos olvidamos de lo importante que es la seguridad. Efectivamente, y más cuando tenemos a la familia, lo hemos visto en accidentes que han estado pasando, que no estamos exentos en algo de esto, así que compren seguridad, cómprate seguridad, que te cueste un poquito más, pero digas, estoy tranquilo, sé que traigo bolsas laterales, frontales y de cortina para mi familia, aunque andes también solo. Cuánta gente de repente ve que era verde y no, ve que era rojo y se pasa en el alto y traes protección en los laterales. Entonces, estamos hoy por hoy con muy buena satisfacción en este tipo de autos, en toda la línea Ford, contamos con bolsas de aire y con unos excelentes planes y beneficios para todos ustedes. Oye, José Luis, ¿y cómo le hacemos para llevarnos un Figo? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué papelería me pides? Bien sencillo, su credencial de lector, que por lo general todos la tenemos, tres meses y somos asalariados, tres meses de estado de cuenta bancario, de preferencia enero, febrero y marzo, completos y un comprobante de domicilio, que es de preferencia el recibo telefónico, no contamos con teléfono de casa, podemos llevar el recibo de luz y un amigo, pariente que nos preste su recibo telefónico, que ese nada más es para puro recado. Obviamente tienen que tener contacto con la persona y con esos tres requisitos, en dos días promedio tenemos el auto. Muchas veces en ese mismo día tenemos la respuesta, pero hay que preparar el auto. ¿Por qué? Porque es un plus, es un algo bonito para la gente, ponerle su moño, hacerle su fotografía ahí con nosotros, ¿para qué? Para que sea algo bonito. ¿Por qué? Porque es una satisfacción comprarse el auto que ustedes gusten, desde el segmento X, que te tomen la foto, que digas, este es el beneficio, este es el sacrificio de mi familia y este es, pues el auto ya no es un lujo, es una necesidad y en ocasiones, ¿qué pasa cuando necesitamos salir de viaje? Necesitamos andar preguntándole al vecino si nos lo presta o a un amigo, un pariente, que incómodo es eso, ¿eh? Súper incómodo. Y en el fronterizo, pues métele llantas y esto y lo otro. No, y las filotas que se hacen. Y las filas. Así que los invitamos y que vayas a Jacobo Rodríguez Motor, vas a ver los autos Figo del gusto y el color que tú gustes, también las SUVs, todas las SUVs y sin dejar atrás nuestra Lobo que hoy por hoy es uno de los mejores pilares de Piedra Negra en la región. Ese avión, ¿eh? En serio, tiene un tablero hermoso. Tiene un tablero hermoso. Preciosa camioneta. No, 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 qué bárbaro. Y con alta tecnología también de información, ya todos nuestros autos desde la línea básica, todos tenemos sistema de Bluetooth, o sea que ya van a evitar el distraer a los laterales, el estar viendo, a ver, este, el estéreo ya con el tipo manual que tenemos en el volante, tenemos para que usted esté conectado y esté recibiendo llamadas sin tener que estar descuidando el manejo. Eso es importante. Ya sabe dónde. En Jacobo Rodríguez Motors Ford Piedras Negras. Tú entras caminando. Y sales manejando. El de esquina. ¿Qué domina? Es correcto, mi querido amigo. Agradecido siempre. Gracias. Muy buenos días a los que estén desayunando. Muy buen provecho. Ya saben a dónde les hablo. Así que muy buen día. Ahí nos mandan una invitación para dos. Sí, somos dos y comemos con cuatro. Sí. Vamos a una pausa y ya regresamos. Muy buen día. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y los sábados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. Tu ciudad despierta todos los días y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros. Donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Los abogados González nos dieron 110% de su tiempo, esfuerzo, energía y si alguien necesita un abogado, ellos son los que. Nuestra consulta inicial es gratuita, no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. ¡Gracias! La Academia de Policía y Tránsito de Piedras Negras convoca a personas de 18 a 35 años, hombres y mujeres con secundaria o bachillerato terminado. Haz una carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidades. Sueldos atractivos, ISTE y seguro de vida. Llámanos al 78-203-12. Estamos en Avenida de las Américas, número 104, Colonia Nueva Vistermosa. 8 de la mañana con 48 minutos, ya casi terminamos. Estamos en la parte final de Red 12, los hechos a detalle y les tenemos lista la información del pronóstico del tiempo para el día de hoy. Miércoles mitad de semana la máxima temperatura estaría alcanzando los 28 grados y es importante que les seguirle comentando que se mantiene la probabilidad de lluvia alcanzando un 50% y ya por la noche esta estaría disminuyendo hasta un 20% y la temperatura descenderá hasta los 14 grados. Se mantienen nubladas las condiciones de cielo en estos momentos pero se espera que gradualmente se vaya despejando. Para el día de mañana jueves la máxima alcanzará los 31 grados y ya se estaría despejando, se mantiene la mínima a los 16. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días, para este fin de semana la máxima temperatura estaría alcanzando entre los 33 y los 35 grados y la mínima descenderá hasta reportar entre los 17 y los 19 despejados hasta el momento sin ninguna precipitación. Para la próxima semana continúan estas mismas condiciones de cielo y la máxima temperatura alcanzará entre los 33 y los 34 grados y la mínima entre los 20 y los 21. Parcialmente despejado solamente a partir del miércoles mitad de semana. Nuevamente se vuelve a nublar pero no hay ninguna probabilidad de lluvia hasta el momento. Esta es la información del pronóstico del tiempo. les deseamos que tenga un excelente día. 8 de la mañana ya con 49 minutos 11 y serán las 9. Voy con Mario Enrique Alvarado Campos que se encuentra en algún punto de Piedras Negras. Adelante Mario, te escucho y también te veo. Don Héctor Sergio Barbosa, los saludos de nueva cuenta. Con mucho gusto nos encontramos en la calle Valeriano Diego de la Colonia Hacienda de Luna. Aquí podemos ver la nomenclatura. Y bueno, hay mucha, pero mucha agua desperdiciándose. Bueno, muchos pensaron, bueno, es agua de la lluvia que se estuvo presentando a primera hora de la mañana. Pero no, entonces, si no ha llovió tanto como para que se forman, para que se formen este tipo de charcos. Vamos a mostrarte la situación que están denunciando a través de el centro de mensajes de Super Channel. Y la razón, Héctor Sergio, por la cual hay tanta agua en esta calle. Y repito, atención, Cimas, calle Valeriano Diego de la Colonia Hacienda de Luna. Héctor Sergio, yo creo que lo que te estoy a punto de mostrar está hasta mejor que la que pusieron en Igor Paz. Ve nada más cómo se está desperdiciando el agua por esta fuga de agua. Es una fuente, Héctor Sergio, la que se está presentando esta mañana. Y bueno, atención, Cimas, porque hay una tubería. Oye, ni la Plaza de las Culturas trae esa presión que tiene esta fuente, hombre. Mira nada más, ya estuvimos tocándole al vecino, varios, también vecinos de esta calle. Estuvimos tratando de localizar a la persona que vive en este lugar. Y no, aparentemente no hay nadie en este sitio, pero son bastantes, bastantes litros de agua potable los que se están desperdiciando de quién sabe qué hora hay en este sitio. Porque los vecinos nos comentan que anoche, anoche parece que ya se encontraba así esta situación. Entonces, yo encima, para que vengan lo más pronto posible, calle Valeriano Diego, de la colonia Hacienda de Luna. ¡Qué bárbaro! Y no hay cómo cerrarle ahí la tubería, Mario, ¿no se le puede poner alguna? No, fíjese que me voy a... Yo también intenté ahorita eso, cerrar la tubería, pero no. La tubería que vemos en pantalla es del vecino. Esta no cuenta con tubería. Al vez es porque se quiso robar el ancho. Pues es que se está... Mira toda el agua que se está desperdiciando. Parece fuente esto, Mario. Sí, como te comenté, un momento, ya creo que ya gastó más agua que la nueva fuente que pusieron allá en Miguel Paz. Sí, hombre, qué bárbaro. ¿Ves? ¿A poco toda esta agua es de la fuente? Toda esta agua es de la fuente. No, 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 no. No, qué bárbaro. A ver, este, Teodoro Rodríguez, por favor. Amigo Teodoro Rodríguez, mira toda esta agua que se está tirando en Colonia Hacienda La Luna. Todo esto no es de la lluvia, es de la fuente esa, ¿eh? Desde donde comenzamos, entonces, la transmisión en vivo, caminando, todo lo que vimos es el agua que se está desperdiciando el producto de esta jugada. Perdóname la expresión que voy a dar, pero ahora sí que se la bañaron, en serio, así, textual. Mira nada más, que, no, bueno, qué lamentable, tanta agua despreciada y tanta gente que no tiene agua, en serio. Colonia Hacienda La Luna, ¿qué calle es, Mario? Valeriano Diego, de la Colonia Hacienda La Luna. Calle Valeriano Diego, en Hacienda La Luna. Ah, mira, aquí nos escribe una persona precisamente de la Hacienda La Luna, dice, así es, Héctor Sergio, por las tomas clandestinas, yo tenía ese problema con mi vecino con las noches, se conectaba de mi toma. Y ahí está, se conectan mal, ahí está el mugrero que dejan, ¿verdad? Le abren el pavimento, rompen, hacen toda esta, todo este tiradero de agua, que lamentablemente la venimos pagando todos, en este caso, todos los de esa calle. Coches sucios, lo da sal, charcos y lo peor, el agua despreciada. Muchas gracias, Mario Enrique, de verdad, muy amable por este enlace, para darle a conocer a CIMA, señor Teodoro Rodríguez, ahí tiene un problemón en la Colonia Hacienda La Luna. Gracias, Mario. Buenos días, Antonio. Órale, buenos días, 8.53.7 y serán las 9, qué bárbaro, qué problema con este tema de la gente que se conecta de manera ilegal, irregular, no seamos pasalones, no seamos comparsa, no seamos cómplice. Si hay alguna persona que se conecta así, ilegal, denúnciela, porque la llevamos todos, en serio, lo llevamos todos, no es que uno quiera hacer dedo como luego, no, no, es que todos la llevamos, hombre. Ah, usted sí tiene que pagar y ellos no pagan, no, no, que paguen todos, que hay una sanción. Dice, Lick, buenos días, estaría bien que comenzaran a multar a las personas que se roban el agua, por eso pasa esto, no tenemos ningún tipo de cultura, siempre lo vemos a luz. Exactamente. Mientras no haya una sanción, no va a pasar nada. Es como el tema de los placas irregulares, mientras no los sancionen, no pasa nada, mientras no te pongas el cinturón y no te sancionen, no pasa nada. Mientras no haya sanción en el engomado, no va a pasar nada. Estamos mal acostumbrados, estamos muy mal acostumbrados. Nos gusta vivir en la comodidad de hacer las cosas como yo quiero y no rendir cuentas a la autoridad. Estamos mal. Para que una sociedad avance debe respetar las reglas, debemos ser responsables, ¿verdad? Somos buenos para criticar, somos buenos para delegar responsabilidades y las obligaciones, papá. ¿Dónde están? Ya nos vamos, cinco minutos a las nueve. Profe, ¿qué tema hoy, mi querido amigo? La actividad física en la edad dorada. Buenísimo el tema, buenísimo el tema. Vamos con el profe Pedro y con Sabrina, que ya están puestísimos en Abrazando la Vida. Yo soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz, así dice el acta de nacimiento, entonces así me llamo. Héctor Sergio, cuando faltan cinco a las nueve le agradezco su atención y les espero mañana en Red 12 los hechos a detalle. Mientras tanto, buen día. Ya saben, pásenla bien. Gracias por ver el video.